Música Cuán curiosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanos Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz al desplazador Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ay, llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será el Consolador El cristiano fiel y verdadero Y también el obrero de valor Y la iglesia la esposa del Cordero Bienvenida daremos al Señor No habrá necesidad de la luz al desplazador Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ay, llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será el Consolador Esperamos la mañana gloriosa Para dar la luz al desplazador Para dar la bienvenida al Dios al desplazador Donde todo sea color de rosa En la santa francia del Señor No habrá necesidad de la luz al desplazador Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor Ay, llanto no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey de gloria Para siempre será el Consolador No habrá necesidad de la luz al desplazador No habrá necesidad de la luz al desplazador ¡Vámonos por el desplazador! ¡Vámonos por el desplazador!